No hay día en que el nombre de Atala Sarmiento esté envuelto en la polémica y es que desde su salida de Ventaneando la periodista ha tenido gran popularidad, por lo que en más de una ocasión ha hecho apariciones en diferentes programas. Hace unos días Atala Sarmiento estuvo como invitada en el programa de Historia en Historia, donde habló de su entrada en Televisa y los nervios que tuvo de ver a los famosos de los que ella habló en sus notas, pues los reclamos siempre han estado en Ventaneando. Lo entiendo es normal porque estuve mucho tiempo ahí, estuve 14 años en Ventaneando y claro en Ventaneando casi siempre hablábamos del elenco de Televisa y de los programas de Televisa, entonces ahora que estoy yo trabajando en Televisa si digo upes y a lo mejor también es que en 14 años dices tanta cosas, dijo Atala Sarmiento. Por si fuera poco Atala Sarmiento habló del desprecio que tuvo por parte del elenco del programa Hoy, ya que Andrea Legarreta y Galilea Montijo no la recibieron. Punto. Cabe mencionar que Atala Sarmiento es parte del programa Intrusos donde comparte créditos con Marta Figueroa, Aurora Valle y Juan José Origel, Pepillo, en esta nota, Atala Sarmiento Ventaneando. Atala Sarmiento.